Shibai Otsutsuki, el más grande y poderoso ser que jamás haya existido. Según los datos más recientes provenientes del manga 75 de Boruto, Amado revela la existencia de una poderosa entidad, aquella que anteriormente conocíamos por Ishikiko Boldewan. Este sujeto se llama Shibai Otsutsuki y se presume que obtuvo tanto poder y material genético de cientos de mundos que consumió por miles de años, que su cuerpo trascendió otro plano existencial, obteniendo quien sabe cómo y cuándo ha amado su cuerpo sin señales de trauma, lo que le hizo pensar que tras evolucionar, dejó su cuerpo y pasó a ser algo más. Amado dice que el poder del Zen Rigandeada y la habilidad reflectora de Demon junto con los arañazos de Code, son todos habilidades divinas provenientes de esta entidad. Un sujeto que con tan solo agitar su brazo, creaba vendavales, una deidad que con tan solo rugir, podía crear tormentas eléctricas. El padre de todo el poder, el verdadero creador del mundo Shinobi.